Que me buscas y ya no me quieres Que te vas a comer llorando Me arrancaste ese arme de brazos Y ya no sé lo que me he dejado por él Sabes bien que mi vida es tu vida Y ya no sé lo que me he dejado Que me tienes que mirarte un brazo Si me niegas un beso que hicieron Y en la gravedad no te hagas No callas mi amor, te lo llamo Y en la gravedad no te hagas un brazo Y en la gravedad no te hagas un brazo Y en la gravedad no te hagas un brazo Gracias por ver el video.